Obviamente que estamos ansiosos porque a cada gratis que tiro, ay, ay, es una posibilidad de que puede venir el ninja, one day, one day, ¿saben qué? ¿saben qué? A mí no me importa nada, así de loco estoy, no sé cuándo van a estar riendo esto, pero exacto, mi locura, mi locura, yo estoy enfermo. Bueno, el próximo gratis les grabaré, yeah, 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 les voy a decir la fecha, es medianoche y un minuto, 26 de febrero de 2019, entonces quiere decir que el próximo gratis voy a estar grabando, les voy a estar comentando, y me pasa lo mismo que me pasó cuando estaba a punto de sacar Pain, hice lo mismo, hice, cometí el mismo error una y otra vez, reiteradas veces. Y esto es uno de los momentos en los que uno no tiene la paciencia suficiente, sabiendo que nos espera. Un ninja, un ninja, un ninja a tan solo, 20, 22 de sechalo. Qué sabio Bueno, creo que la próxima viene La próxima viene Me voy, me voy, me voy A ver, a ver, a ver Qué pasa si hago esto Y vamos a dar uno Es que, yo voy Yo voy Nada Vamos acá, uno más Nada Tres Nada, dos Ay Ay, pensé que era Ay, qué murió Nada Uno más Nada Casi 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 Vamos al evento acá Subir estrella Uy, miren Estaba Uy, cuatro estrellas Interestín ¿Cuál era el evento? No recuerdo Bueno, tenemos más un rollo Acá sería nuestro Octavo o séptimo Creo que es el octavo Y bueno Creo que dos rollo más Y ya tendremos nuestro Super limitado Si no es el super limitado Es en el próximo ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? No me importa nada Bueno, creo que la cagué Pero ¿Saben qué? ¿Saben qué? No me importa nada Sopota madre No me vine Esencia dorada Boludo No me vine Esencia dorada Carajo Me he gastado Todo mi dinero En algo Que no valía la pena Podía haber gastado De tiempo Pero Es preferible Terminé esto Lojo Porque yo quiero Mi reikage Yo Yo soy fan De reikage Y es como que Lo necesito Yo Lo necesito Es que ya no es Algo de que Me gustaría Tener No Es que lo necesito Lo anhelo Mi preciosa Cupones en rollos No es la primera vez Que gasto así Todo por un poquiniño Yo gasté Naruto Esto Y ahora ¿Saben qué? Me gasto en reikage Re feliz Eso sí No Faltan 20 rolletes Que me venga Que me venga Blizz Bueno fragmentitos De itachi Viene bien Viene que te viene Que te viene Al menos Es una inversión En itachi No Yo veo por ese lado Yo que sé Yo que sé 10 más 10 más Y la sienta Floja Como que la sienta Floja No da nada Va por ahí Ya que está Loca Va a venir Va a venir A los milquero Y como bueno Que se va a hacer A veces no se entiende A un simple Free to play Que No tiene tiempo Y tampoco Es alguien Paciente Existen cosas Muy locas Y yo que sé Todo apunta Que Hoy puede ser El gran día Todo apunta A eso Yo lo único Que les puedo decir Es que los quiero mucho He llegado hasta este momento Con toda la ilusión Un año Más o menos Porque yo he gastado 370 rollos En el cofre de paint He gastado He gastado 130 en el cofre De roshi Para Luego continuar Con la aventura Que se me ha acercado A este momento Que Me faltan 10 Me faltan 10 rollos Y Lo que les puedo decir Es que al menos Me han venido Dos fragmentos De itachi Y los próximos 10 Son los 10 Que hacen falta Para conseguir A mi tan esperado Anhelado Querido Reikage Mentira Mentira Rapano Gratis ¿Será? ¿Será él ¿No será él? Sí Sí ¡Toma no! ¡Noooo! Fue que es la segunda vez Que me paso miedo Me voy a estudiar Jejejeje Jejeje Le decía que te pedí Los lados No me caes 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 Claro que cara Troll Nada más Después le fica OP Me vale Bo's take No Vos también Si me ven No me puede ser Me voy a querer un Reikage Oye cara No Me jubilo Y bueno Se me ha venido El Sasuke ¿Qué les puedo decir? Me vino el putito Pero la verdad Que a mi me gusta Porque es un super limitado Es un ninja Que la verdad Que siento que voy a depender Mucho en primer ataque Al menos en el pvp No es un ninja Que está muy Super rare Yo la verdad Que estoy contento Me costó tiempo Y ahora Por donde voy Ahora solo voy a guardar rollo Si después veremos Lo que haré Así que Sin más Cagándola Conseguí Una de las cosas Que quería O sea No era Sasuke Pero si Tengo el super rare Del caga Así que sin más Me despido Que pasen bien Hasta la próxima Bye bye No se olviden de divertirse Perros Un besito Los queremos Chao Y hasta la próxima Si te Ha, ha, ha.